Ok, en la comunidad Pokémon está bastante, pero bastante valorado y respetado, más que nada, Red. Todos lo tienen como figura de un personajazo y de que, la leyenda del monte plateado. Pero, hoy te voy a mostrar y contar varias hazañas que te van a dejar pendejo ante las hazañas de este pequeño enano rojo. El cual, si nos ponemos a pensar, solo derrotó a una mafia, ganó dos ligas y ya está. Y bueno, sí, 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 pero Gold también se pasó de verga ganando no una, sino que dos veces. Las dos putas regiones, Yoto y Kanto. Y encima se vergueó a Red, o sea, el verdadero Chad literalmente lo tenemos enfrente, se llama Gold, viejo. Por cierto, Pokémon Gold era mi animación favorita. Así que quería más que nada darles como tal este mini resumen de todas las hazañas que han hecho en Pokémon. Así que ponte cómodo, peor a palomitas y disfruta del video. Ok, empecemos con Ethan, Gold. O como mierda le digas al protagonista de Pokémon Oro. Pokémon Oro, Heal or Gold. Ok, este tiene muchas hazañas y de hecho las triplica las de Red. Y parece increíble. Por cierto, cabe destacarte que el video no va a tener ningún tipo de tono o ningún tipo de top. Así que esto no es un top. No es un top lo que vas a ver a continuación. A continuación es una puta lista. El que no tiene orden es que tú te escogerás y elegirás cuál es mejor o peor o no sé. Yo solo te diré los nombres. Ethan se infiltró en una mafia usando su propio traje para desactivar y desmantelar toda la nueva Team Rocket. Y por si fuera poco le dio hack a todos. Encima capturó un puto Shiny. Lo cual ningún otro protagonista ha hecho canónicamente en los juegos. Luego no solo se desmanteló una y dos veces, sino de que encima ayudó a la puta región de Kanto y que estaba en la mierda. Vaya, parece que Red no hizo un carajo luego de ganar la liga. Y por si fuera poco, por si fuera poco, también ganó dos ligas camp... Y por si fuera poco, se coronó dos putas veces en dos putas ligas. Es decir, la liga de Yoto y la de Kanto. Que sí, yo sé que me dirán de que es la misma, pero, pero... Recordemos de que tienes que verguearte a ocho putos líderes antes de ir. Así que muy fácil no es, no jodas. Ok, Brendan creo que también es otro hijo de mil put... El cual se lleva mis respetos. Dios, Pokémon Esmeralda, gracias por existir, loco. Pues ni más ni menos de que Brendan se ganó el respeto de su padre. ¡Tiene un padre! ¿Qué más hazaña puede ser esa para todo el elenco de los putas protagonistas? Y todos se quedan pendejos, ¿qué más podría ser? Aparte de derrotar dos organizaciones, capturar a una lagartija gigante reptiliana humanoide no antiespacial dimensional. La cual puede tragar mundos. Ahí encima coronarse con la liga Pokémon y derrotar a un tipo que es hermoso. ¡Qué guapo que es este puto tipo! Máximo, por Dios, creo que eres el tipo más guapo que ha diseñado Game Freak, la puta madre. Con razón ya no hay diseños buenos. Porque todo el presupuesto se lo llevó a Esmeralda, Dios mío, mío. ¡Ah, no, espera, sí hay! El protagonista de Pokémon blanco y negro, Black and White. Uno o dos, ya sea uno o dos, da igual. Ambos como tal lograron las mismas hazañas. Derrotaron al Team Plasma y de hecho nos dejaron con una bonita reflexión sobre la esclavitud y si realmente la esclavitud es buena o mala. Y si realmente los Pokémon están de acuerdo en consistir humano y Pokémon. Pero dejando todo eso de lado, no solo es el que se hizo con el nombre del elegido por la leyenda. Es decir, se llevó uno de los dos Pokémon, ya sea Zekrom o Reshiram. Pero canónicamente es Zekrom, porque ya sabemos quién se llevó el otro, ¿no? De hecho, Pokémon blanco y negro podría ser la que menos hazañas tiene este protagonista. Hace gala de varios repertorios y acciones, pero realmente no tiene muchas. Ah, espera, 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 acabo de ver algo, ¿qué es eso? Viejo, literalmente ganó el torneo de los campeones, viejo. Se comió a todos los campeones de que literal están en el puto torneo, ¿qué es esta mamada? Por si fuera poco, también tiene un rascacielos en la Ciudad Negra, que así se llama literalmente. Literalmente arrasó con todo el rascacielos de 80 putos pisos. Viejo, no te estoy jodiendo, literalmente esta mierda era muy difícil de pasar. Y si no se pasó el rascacielos, él se pasó el puto bosque de mierda, el cual también era igual de jodido. Así que chupa la red, este tipo literalmente te pasa el triple. Porque encima la región es hasta más grande, por más tonto que parezca. Porque tanto queda pendeja con la cantidad de contenido que tiene esta otra. Pero este que es limitación, cállate mierda, tienes cuatro remakes. A ver, Pokémon Platino. Aquí sí que ponte ahí las pilas, ponte, acomódate bien. Ponte ahí, sujétate los huevos, porque te voy a montar toda una odisea. Empecemos con el protagonista de Pokémon Platino. El cual, no me acuerdo su nombre, porque no tiene, o no sé, aquí lo pongo. Da igual, el punto es de que este tipo no solo se hizo con el campeonato. Sino de que encima fue, ayudó y descifró todos los putos misterios de que tenía la puta misión de Shino. Ayudó a Cintia, la mami de todo Pokémon. Quien diga lo contrario, no conoce a Cintia. Ayudó a nuestra hermosa Cintia con el misterio de los Pokémon. Y de descifrar como tal, cuál era el misterio de Giratina. Y sí, dije la palabra con G. Luego de ayudar con todo el tema del mundo de distorsión, fue a otra dimensión. Ganó a una criatura que se asemeja a un puto diablo a la representación del mismísimo infierno. Le ganó y lo capturó, para luego volver, salvar al mundo y por si fuera poco, derrocar al Team Galaxy. Y por si aún te quedan dudas de qué coño es el que lo hace tan especial a este puto tipo. Viejo, el tipo tiene una mansión, tiene una mansión re fachera, mira toda esta madre. Literalmente el único protagonista de Pokémon que tiene una puta mansión comprada, con papeles y todo. Literalmente el tipo va, invita a Cintia, invita a la puta May y literalmente se monta alto Strip D. Ok, y está claro de que también, o sea, X y Y tienen algo puesto de que ellos, sí, derrocaron a una organización. Y hicieron la paz ahí con los Pokémon, pero no me interesa tanto y tampoco es como que le preste tanta atención. Y pues bueno, yo creo que sí ya desmedité y creo que ya hice ver chiquito a Red. Así que yo creo que ya cumplí con mi misión en este video, pero ahora te toca a ti cumplir tu misión. Por favor, regálame un like y suscríbete para que así mi contenido crezca y te pueda ofrecer más contenido de calidad o intentar mejorar al menos. Muchas gracias y te quedaste hasta este minuto del video. Ahora sin más que decir, gracias por ver, yo soy Ken-sen. Gracias. 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 Gracias.